de la Mesa Directiva, de la Facultad de Contaduría y Administración. Su desempeño será cumpliendo en todo momento lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, hacer cumplir los estatutos de la Sociedad de Alumnos de su Facultad y las demás disposiciones que de ellas emanen, caminando siempre por el bien y el desarrollo de esta gran institución. Si así lo hicieren, que la comunidad universitaria se lo reconozca, si no, os lo demanden. Felicidades y enhorabuena. Gracias. De buena suerte, a continuación, se procede al corrupción.